Vamos a poner sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor Jesús, amén, y ya estamos en este lugar, el santo está caminando en este día, el día, el Señor de Dios. Señor nos le damos las gracias al Señor Jesús, amén, de esta tarde que nos ha permitido venir a la casa del Rey, a la casa de Dios, amén, levanten sus manos, vamos a celebrar una oración, vamos a darle gracias a Dios, amén, por nuestras vidas, Señor Jesucristo, le damos las gracias, Padre Benito, por tu amor, Señor Jesús, por tu infinito amor y misericordia para con nosotros, le damos las gracias, Señor Jesús, porque tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos una familia, Padre Benito, aquí, una hermandad, Señor, que nos ha puesto, Señor, un solo cuerpo, Padre, te doy las gracias en este día, Padre Benito, porque cada día es una oportunidad más, Señor, de acercarnos a ti y a tu presencia, gracias por la vida del pastor y de varios que necesitan un lugar pastoriano, Jesús, gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por la salud, Señor, gracias, Padre Benito, por la vista, por el oído, Señor, gracias porque tenemos nuestros pies para caminar, Jesús, gracias porque no ha faltado, Señor, la comida en nuestras mesas, no ha faltado, Padre Benito, un vaso de agua, Señor Jesús, para tu pueblo, le damos las gracias, Señor, en esta tarde, aquí todos reunidos, Padre, le conviene a mis hermanos, Señor, que hayan dispuesto a los corazones, bendito, en esta tarde, hoy los conviene, ayúdanos, bendíselos, porque tú eres bueno, Señor, cada varón, Señor Jesús, en esta tarde, bendíselos, Señor Jesús, bendíselos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Aleluya, 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 Ale Levantamos nuestra mano, adorándote, Señor, divísimo, milagroso, salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maravillas haces tú, no hay nadie como 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 tú. Tu eres poderoso, Señor. Tú eres el primer Señor, tú eres el cuarto, tú eres el más amor, 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 tú eres No hay nadie en todo 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 ¡Gracias! 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 Y yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Tú me quise, me amaste Con cuentas de amor aquí me ataste Señor aquí eres vos Señor aquí eres vos Me bendijiste, me amaste Con cuentas de amor aquí me ataste Señor aquí eres vos Señor aquí eres vos Porque me amaste tanto Y yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Porque me amaste tanto Y yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Porque me amaste tanto Y yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Porque me amaste tanto Y yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Para mi amor aquí me ataste Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¡Gracias!